Bueno, acabo la jugada, la pelota que cae en el área, la baja pica, la baja pose, la da al chico masilla, que es 3 dedos y de zurda, pone la pelota a segundo palo, abre el partido para Racing, que se le estaba complicando el juego, y le pone el 1 a 0 frente al río negro, Águilas de Colombia.